Dinosaurios, dinosaurias, gente fluida, gente trends, transformers, vamos a ver. Tenemos aquí una movida que pasó en Overleaf. Este tuit nos pone un poco en situación. Nos dice, aquí tenemos a la clase de persona que debería estar prohibida en todo servidor de Roleplay. Ahora veremos qué es lo que hace. Espero que servidores como Forasteros, Overleaf, RP, Maidai RP y todos los más conocidos hispanohablantes vean este clip y te ven de sus servidores. No sé si ha sido en Overleaf, ahora lo veremos, porque está aquí tapado un poco el logo. Eso es el Despistaos, nos están poniendo en contexto. Undo nos está diciendo que esto ha sido el Despistaos. Dice, literalmente me han baneado por follarme a todas las bandas del servidor. Muchas gracias Despistaos, pero me voy a lo grande. El propio que ha publicado este clip es el tío que hace esto, que vais a ver ahora mismo. Procedo a adjuntar pruebas. Procedo a adjuntar pruebas, supongo que se va a lo grande. A lo grande entre muchas comillas. Es en Despistaos, no es en Overleaf. Lo que pasa es que era alguien de Overleaf que lo estaba comentando. Bueno. Lo voy a poner en grande para que lo veáis bien. Procedo. Habéis visto eso. Están ahí tan tranquilos roleando y aparece un tío y las palabras son. Por tu culpa, me voy perma, guarra. Escucha, por tu culpa me voy perma, guarra. ¿Cómo? ¿Cuál es el por... ¿En serio? A ver, esto. Creo que no hay mucho que comentar ahí. A ver. Básicamente. Esto es alguien llevándose totalmente al OCE. Totalmente a la vida real. Algo que ha pasado en el juego. Que le han echado del juego. Le han expulsado del servidor. Por lo que dice aquí. Que le han baneado por follarme a todas las bandas del servidor. Eso dice él. Si te han baneado, probablemente sean por otros motivos. No creo que sea porque seas muy bueno. Y si tu intención era destruir a todas las bandas. A toda costa. Intuyo que estabas haciendo un tryhard de cojones. Intuyo, eh. Intuyo. 100% role. ¿Qué es lo? Sí, sí. 100% role. Encima, ¿qué es eso, tío? De ir a insultar. Porque ahí no está insultando a su personaje. Ha salido de OCE. O ha dicho que le van a meter perma. Es decir, que le van a expulsar del servidor por su culpa. De The Peace. Estoy de acuerdo en que este tipo de gente no debería volver a entrar en un servidor de rol. Ojalá tuviésemos un sistema. Tuviese FIBER en un sistema que pudiese bloquear a estas personas para siempre. Siempre tendrían opción de volver a crearse 20 cuentas y entrar de nuevo. Pero bueno, al menos ya tendrían que volver a crearse otra cuenta. Es un tío el que le han baneado por toxicidad reiterada. Tanto ICE como OCE e insultar al staff cuando se le comunicaba su sanción. No me extraña nada. No me extraña nada. O sea, eso me parece... El típico comportamiento que hay que repudiar. Y es que... Y es lo que dice aquí. Típico comportamiento que hay que repudiar en la comunidad de rol. Típica persona que solo va a molestar porque le han baneado. Yo es que creo que su intención, por lo que dice aquí, lo de que quería follarse a todas las bandas del servidor, es que era super tryhard. Pero no entiende que el roleplay no es un juego de ganar o perder. Es un juego de rolear. Eso es algo que la gente muchas veces no entiende. Y entonces, cuando le han sancionado por ir muy tryhard, yo estoy especulando ahora mismo, pues por lo visto se habrá cabreado también. A ver si ponen aquí algún... algún clip más. Mira, es este chico. Sinceramente, la comunidad de ARP cada vez va a peor. Ahora los roles no se disfrutan y se van a buscar la mínima para reportar. Eso depende del caso. También hay que generar tu propia comunidad. Y contesta. Este es el chico que creo que ha subido el vídeo. Este es el que mata a la chica esa. Ahora el rol ha caído mucho. Parece que no te dejan hacer un rol de insultar a una mujer IC ya que se lo toman al OCE. Realmente sé que es una barbaridad lo que voy a decir. Pero eso anteriormente, cuando no tenían derechos, no pasaba. Hostias. Hostias. Hostias, es que el pavo este... Es que el pavo este... Lo que voy a decir... Pero eso anteriormente, cuando no tenían derechos, eso no pasaba. Es que el pavo este, macho... ¿De qué puta cueva salió? Madre mía. A saber... Este muchacho es un Neandertal. No, a saber. Entiendo que le hayan expulsado y que haya tenido problemas en entender el concepto del roleplay. Entiendo que no haya entendido el concepto de lo que es el roleplay. Si en cualquier tuit te encuentras esta barbaridad. O sea, es que no es ni un chiste machista. No es ni un chiste machista. No es que nadie lo está diciendo en serio. A ver. Tengo que decir. Sí que es cierto. Y en parte estoy... No estoy de acuerdo con lo de que cuando tenían derechos no pasaba. Así que es cierto que con el tema este del feminismo y tal que tampoco me voy a meter ahora a hablar de eso profundamente. Bueno, y no solo con eso. La gente está hipersensibilizada con todo. ¿Vale? Y ahora en un servidor cuando insultan a una mujer sea por el motivo que sea porque le insulten se ofenden más. Se ofenden más. ¿Vale? Cuando tú como tío vas por el... por cualquier servidor y te dicen de todo te hacen anti-roll por todos lados te insultan te quieren reventar el directo te hacen streamer, sniping y bueno, pues ese es un anti-roll ese es un... es un ñato. Pero cuando es una chica lo digo porque ha pasado en mi server también. En algún caso que han empezado a saltar alarmas. Que hay casos que sí, ¿eh? Hay casos que... Una cosa es que te hagan roles de baboso todo el rato a las tías. Eso es una cosa, ¿vale? Que no las dejan ni rolear. Y otra que en algún momento insultes ahí de repente. Y que tenga también justificación. ¿Vale? Esa es otra cosa. Quiero que entendáis la diferencia. También hay que entender un poco los contextos. Porque no cualquier insulto es ya machismo, machismo, opresión. El heteropatriarcado se ha metido en el roleplay. Y tampoco deja rolear a las mujeres. Luego está también el debate de que hay menos mujeres en los servidores de roleplay. Digo, bueno, es que hay menos mujeres en los videojuegos en general. Y digo, ah, pues esto también es cosa del heteropatriarcado. Esto es cosa de que hace 20 años si jugabas a los videojuegos como chico la mayoría de la gente se reía de ti o tú eras un puto friki y como que encima sexualmente también podías ser bastante repudiado, ¿Este juego videojuega? Este es un mierda. Esto es un mierda. Cuando tú con 14, 15 años jugabas a Pokémon las chicas ya estaban saliendo a discotecas. Entonces, veía a un chaval jugar a Pokémon y lo rechazaban. Entonces, también había chicas que jugaban, pero menos proporción. Entonces, ¿es normal que si en general hay menos chicas jugando a videojuegos? Pues, en el roleplay también exista esa desproporción. ¿Vale? Muy buenas a todos los que se estéis uniendo al streaming. También te digo, el gracioso que se denuncia que el tuit se fue de forasteros echando miedo al servidor porque no lo dejaban continuar con la faceta de director del hospital. Que no dejaban continuar con la faceta de director. No sé, pero vamos, ha soltado unas perlitas. Punto servidor casual que no valora a la gente con un... cada ratio positivo. Tío, el clip es brutal. Una demostración de lo que se tiene que hacer si quieres demostrar que tienes edad mental de un niño de 15 años jugador de KOF. Ah, vale, vale. Ya me había asustado. Ya me había asustado. Literalmente te han baneado por retrasado, dicen por aquí. El problema que yo veo no es solo el no respetar las normas, sino no respetar a los demás que sí lo hacen. Bien visto. Bien visto. Como a ti no te gustó, a los demás que le den y hago lo que me da la gana. Vaya actitud tóxica, para eso te vas y punto. No hace falta joder al resto de compañeros. Totalmente de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo con esas opiniones. No lo has leído bien. El que denuncia el tuit, te digo, ¿cómo? El gracioso que ese que... Pues redáctamelo bien, porque es que me ha puesto... El gracioso que ese que denuncia el tuit se fue de... Es que no he tenido sentido al principio, entonces me he perdido. Igualmente. Lo de irte de un server echando mierda, mierda es mítico, pero he de decirte que lo que hace esa persona es quedar retratada. Sí, sí, sin más. Sin más. O sea, es lamentable. Es lamentable lo que hace. Son píxeles, ya me jodería enfadarme tanto por una pantalla. Esto lo dice... Esto lo dice... El que ha matado a una tía insultándola en la realidad porque le van a echar perma... Dice, son píxeles, ya me jodería enfadarme tanto por una pantalla. Este chico le faltan veranos. Este chico le faltan veranos. Pero lo he hecho de cachondeo no ves que se le suda. Sí, sí, se le suda mucho. Se le suda mucho, pero se ha molestado en entrar, en insultar, en crear toda esta polémica y toda esta toxicidad por intentar molestar a alguien. O sea que algo sí que le ha molestado. Algo sí que le ha molestado. Algo sí que le ha molestado. Así que un poquito de hipocresía sí que... Calvo, hoy no le harás. Luego tengo rol administrativo en cojonudos SRP. Hola, vengo de TikTok. Vaya de esos, bienvenido. Espero que disfrutéis de estos streamings. Dice que perma es una palabra y dice... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Eso qué significa? Que te van a echar... Cuando te echan de un país, se dice que te... Típico, ¿no? Te echan de un país, te echan de una ciudad, cuando eres persona non grata o algo así, es que estoy perma. Estoy perma. No, yo... Yo no voy a Barcelona porque estoy perma. Cuando se ha independizado a Cataluña, no puede entrar a Cataluña porque estoy perma. O sea, ¿qué coño dice? ¿Qué coño dice? O sea, los que intentaron en Cataluña independizarse por sus santos cojones y luego se fueron, claro, claro, estaban... no estaban exiliados, estaban permas. Estaban permas de Cataluña porque el Estado español había aplicado el 155 y eso significa perma. La definición de 155 es estar perma. En fin, las cosas como entran ahí porque una whitelist no te garantiza que no puedas hacer estas mierdas. Es lo que digo otras veces. Es que cualquier persona con todo diferente pasa una whitelist. Son preguntas normales y corrientes. Lo que pasa es que luego nada te impide hacer estas cosas. Ya, pero dejas mala imagen. Sí, pero si te suda los cojones la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes esa conciencia ni a presente ni a futuro. Ni a presente ni a futuro de lo que te pueda pasar. ¿Vale? Pues haces estas cosas. O sea, no sabes las consecuencias que pueden traer las cosas. No digo que esto tenga que trascender más. Que al final lo que ha hecho es una polémica que ha pasado en un server. También te digo. También te digo. Pero bueno, son cosas que se empieza por aquí y se termina como el Borja Escalona. Hola, ¿podrías probar Universia RP? Es un server muy poco poblado y me gustaría que opinases. El domingo, chicos, el domingo voy a estar haciendo maratón probando servidores. Seguidme en Trovo y seguidme en mi Discord que vamos a estar por ahí. Y estaré casi todo el domingo por ahí. Y luego a las 10 de hecho el domingo voy a estar 12 horas haciendo streaming. Estaré de 12 a 12. De 12 de la mañana hasta 12 de la noche. ¿Se ha abierto otra vez Universia? Pues eso parece. O un servidor con el mismo nombre. En fin. Esta ha sido la primera polimiquilla, cosilla que teníamos que comentar hoy sobre el mundo del roleplay. ¿Qué os ha parecido, chicos? O un servidor es, es. y